Hola pues bueno ya estoy aquí en BF ayer nos fuimos de muy buena fiesta y por supuesto la ceremonia estuvo excelente eso que escuché detrás fue un pedo de mi querida amiga va a estar bueno pues nada y ahorita vamos a ir a Castillo de Chapultepec y han sido con ansias locas comer algo muero de hambre amigo ya vámonos pues así es